de luz respecto a eso, ¿qué va a pasar? Bueno, primero, antes de sentarnos a negociar, es muy difícil hablar de futuribles, porque no sabemos lo que nos van a ofrecer o las posiciones comunes a las que vamos a llegar, qué programas quieren aplicar. Nosotros también, antes de negociar, no se trata aquí de negociar solo sillas o puestos de gobierno, sino se trata también de negociar programas y negociar acciones concretas para los ciudadanos, que no nos tenemos que olvidar que todos los partidos políticos estamos aquí por los ciudadanos. Entonces nosotros vamos a negociar lo primero programas y eso hemos sido muy claros. Y además una de las partes principales de nuestro programa es la bajada de impuestos. Y ahí va a ser algo impermeable. Pero algo ha cambiado. Antes de las elecciones no era no. Y después de las elecciones no es a lo mejor. Bueno, es que va a depender un poco de las circunstancias concretas. Hay miles de ayuntamientos, como ha señalado Inés Arrimadas, miles de comunidades autónomas y la situación es diferente en cada lugar. Entonces la negociación va a ser muy diferente en cada lugar. Además los candidatos son distintos y las personas que van a negociar también van a ser distintas. En todo caso la negociación va a ser a nivel nacional. Entonces va a ser una negociación global. ¿Para qué? Para aplicar una política coherente de partido. Está el Comité Nacional de Negociación que encabeza el Secretario General de la Formación, que es Villegas, y también pesos pesados de ciudadanos, como es José María Espejo, como es Ferran Herbías, como es Fernando de Páramo. Entonces ellos van a llevar a cabo una política de negociación y se va a analizar caso por caso, circunstancia por circunstancia. Pero es muy difícil hablar de futuribles porque tú te puedes entrar con todo el ánimo de negociar del mundo y te puedes encontrar con posiciones intransigentes que te plantean cuestiones con las que no comulgas, básicamente. O al revés, puedes encontrar una actitud totalmente tolerante, abierta, flexible. Entonces vamos a un caso en concreto. Ya que usted es concejal en el Ayuntamiento de Madrid, ¿quién va a ser el alcalde de Madrid? Bueno, es que eso depende del Comité Nacional de Negociación y lo que hablen el Partido Popular y Ciudadanos. Desde luego nosotros hemos manifestado algo claro y además que en eso sí que hemos sido siempre coherentes. Hemos dicho que nuestro aliado natural es el Partido Popular.